Bienvenidos una vez más a mi canal, mi nombre es Ana Rubalcaba y actualmente soy Oprah aquí en la ciudad de Los Angeles, California. Estoy aquí ojalá tratando de grabar, no sé si escuché bien. Y bueno, en el video de hoy quiero contarte cómo fue mi experiencia con las pruebas de COVID, la cuarentena, usar la máscara mientras trabajaba. Entonces, quédate aquí para que veas mi experiencia. Pues todo empezó, yo creo, me cayó el 20 cuando estábamos en el trainer school y nos dijeron en la escuela de entrenamiento que algunas host families iban a llevar a sus operas a hoteles y iban a estar ahí durante 14 días solamente las operas esperando sus resultados porque también tenían que tomar la prueba de COVID. Y yo creo que ahí me cayó el 20 de que dije, ah, sí es cierto, o sea, te van a pedir que hagas cuarentena. Entonces le dieron una serie de como estrategias a las familias para cuando su opera llegara. Y pues mi familia fue muy buena porque dijo que yo iba a estar trabajando con la máscara y al día siguiente que yo llegué tomé mi primera prueba de COVID. Yo tenía que probar, yo tenía que tomar dos pruebas de COVID. Estar sí con la máscara, estar con la máscara los primeros 10 días. Creo que mi host mom me dijo que las comidas las iban a hacer afuera para incluirme y eso estuvo súper bonito porque me acuerdo que esos días siempre hacían las comidas y las cenas afuera. Entonces estaba muy padre porque me incluían. Y entonces cuando yo llegué, yo llegué un viernes, regularmente a las operas llegan los viernes, no llegas directamente a trabajar, sino que llegas el fin de semana, conoces a la familia, a los niños y luego ya después comienzas tu rutina. Porque pues llegas y te la explican. Entonces yo pues estaba bien contenta, llegué el viernes, me acuerdo, y el sábado fui a la prueba. Me daba miedo la prueba porque no quería que me metiera nada a la nariz. Afortunadamente esta prueba estaba muy muy sencilla, sin dolor, porque solamente tenía que meterme el hisopo a la boca durante 20 segundos. Sí, en toda mi boca y después ponerlo en el envase, agitarlo y ponerlo en su bolsita. Y ya después de las 28 o 48 horas de llevar el resultado, en la primera prueba, todo bien, salí negativa, súper contenta, pero estuve casi dos semanas con la máscara trabajando. Después la siguiente prueba, volvimos a ir, estas pruebas fueron en el carro y aquí son gratis. Entonces sé que al menos en México sí tienen un costo y salí negativa otra vez. Entonces me acuerdo que ese día estábamos haciendo las, ay, las calabazas, porque ya casi era Halloween. Y pues estuve bien padre porque como que, ay, eres negativa en COVID. Y me quité la máscara, súper contenta y ya tuvimos nuestras cenas y nuestras comidas adentro. Pero también sé de otras oper que llegaron primero a hotel y estuvieron dos semanas en hotel haciendo cuarentena. Esto va a depender mucho de tu host family. Sé que la agencia, al menos la agencia con la que yo me vine, le dio una serie de estrategias a las familias. Pero en mi caso me siento afortunada porque mi familia decidió estar conmigo desde que yo llegué. No fue como que, ah, que se vaya al hotel. Eso también, el hotel y las comidas van por cuenta de la familia. Y pues ya son siete semanas las que he estado aquí en este hermoso lugar, en esta bonita, preciosa ciudad. Aunque pues otra vez estamos en cuarentena. Siempre estuvimos en cuarentena, solamente que la gente nos como que sale y no debe salir. Me siento muy afortunada de estar aquí. Me gusta, me gusta la ciudad, me gusta California. Ahorita no se pueden hacer muchas cosas. Futura o por qué estás esperando para viajar. Hay muchas cosas cerradas, no solamente aquí en California, en todos los estados del país. Hay restricciones, pero eso no quita que sea una experiencia maravillosa. Yo creo que el pasar cuarentena con tu host family hace que su relación crezca más. Y también porque, al menos en mi experiencia, yo me siento tranquila el hecho que ellos están aquí. Y obviamente a todos los lugares que vamos, a las tiendas, tienes que usar la máscara. Creo que esto es igual en todos los países, al menos hablando por mi experiencia viviendo en México. Me sirve a la tienda, te toman la temperatura, te dan que el activo arterial, tienes que usar la máscara. Aquí es lo mismo, la misma situación. Y futura oper, yo te quiero decir que si te toca una host family que te manda a hotel durante 14 días, no te sientas mal. Yo, de verdad, también me cayó el 20 cuando en la escuela de entrenamiento nos dijeron que había familias que iban a mandar a las oper 14 días a hoteles. Y tiene sentido porque tú eres una extraña que viene de otro país y ellos tienen todo el derecho, y yo creo que cualquier persona tiene todo el derecho de tomar sus precauciones en su casa. Entonces, no te sientas mal, no te sientas de que, ay, me van a mandar a hotel. Pero, el estar en cuarentena en Estados Unidos no quita que esta experiencia sea una experiencia maravillosa, una experiencia que siempre vas a recordar. Ser oper en tiempos de COVID. La cosa también que he estado leyendo en las noticias es que ahorita están pidiendo una prueba de COVID que no exceda a las 72 horas para los vuelos en Estados Unidos. En mi experiencia, a mí no me lo pidieron porque yo viajé en octubre. Ahorita ya estamos en diciembre, entonces, si tú vas a viajar, si tú estás pronto a viajar como Uber, debes de investigar porque, de verdad, no sé qué cambios han pasado desde que yo volé. Yo tuve mucha, mucha suerte, yo creo que Dios siempre estuvo conmigo porque, incluso en migración, uy, o sea, yo me lo pasé viendo al aeropuerto porque dije, a lo mejor me toca algo así, pero, mmm, mmm. Todo me fue muy bien en migración y yo te quiero animar, futura Uber, de verdad, sigue con tu proceso. Yo en marzo siempre me voy a acordar en plena pandemia fue cuando dije, este año voy a hacer Uber. Y fue un proceso muy largo de siete meses con la orden ejecutiva, con tantas cosas que pasaron, pero al final estoy aquí y yo te quiero invitar a que luches, luches por tus sueños. Si tu sueño es venir aquí y ser Uber, conocer Estados Unidos, lucha por tu sueño porque lo vas a lograr. Y bueno amigos, hasta aquí el video de hoy. Chicas, chicos, suscríbete a mi canal, suscríbete a mi canal, dime de qué más te gustaría que hable, aprovecha que estoy aquí en tiempos de COVID como Uber. Si tú quieres ser Uber el próximo año, te invito a que ya empieces con tu proceso. Te invito a que me sigas en mi cuenta de Instagram donde día a día puedes ver mi rutina como Uber en tiempos de COVID. Suscríbete a mi canal, nos vemos, nos vemos, ya me voy a meter porque está haciendo mucho frío y me bañé y esta no, no es así de la mitad.